¿Qué tipo de persona le son? ¿La primera o la segunda? No. Sí, claro. A la papelera. Sí, al suelo nunca tira. A veces. A la papelera. No. Sí. No. A veces sí, si no las compro de cartón en el supermercado. Tillar toda la papelera y decirle a mis padres que reciclen. Pues consumir menos plásticos y comprar a lo mejor productos más que no sean de supermercado, que sean de aquí, de la zona. Música. Música. ¡Gracias!